La raja ¿Pero tú consideras que has tenido suerte en el amor en general? Sí, yo creo que he tenido suerte en el amor, he tenido buenas parejas ¿Te has sentido querida? Sí, me he sentido querida Amada Amada, querida Sí, después las relaciones se terminan, pero porque Sí, claro, porque Uno va a distintos caminos, no sé, qué sé yo Pero la verdad que me he sentido querida, sí ¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste? Porque yo creo que uno también va pasando por etapas a lo largo de la vida, no sé Por lo menos yo creo que hoy día el sentido del humor es básico en un hombre O sea, para mí es primordial un hombre que me va a reír Claro Para mí es primordial, y sobre todo en esta parada que yo estoy en mi vida ahora Que es como, de verdad que yo me he vuelto de ser una mujer súper intensa a ser una mujer súper práctica Sí Y creo que para mí, el tratar de salir de los conflictos, de las peleas Hay que pasarlo bien Hay que tener una pareja para pasarlo bien, para levantarse el ánimo Si uno está abajo, ya vamos, para arriba, ¿cachai? Pero antes no era así, antes era... Cuando tú dices que era intensa, quizás todas las mujeres hemos pasado un poco como pintar el mono a la pareja Oye, pero ¿por qué no vienen? No sé, una cosa así ¿Como relajar un poco la vena? Sí, yo creo que no era tan... pero sí era como intensa Todo era como una intensidad Todo era importantísimo Sí, todo era muy importante, muy urgido, muy desde adentro Y ahora uno me he vuelto como un poco... A relojar A veces lloraba mucho, ahora no lloro No No Mira No Y de verdad que... Yo lo único que pido a un hombre es que me haga reír Que te haga reír, que te quiera Bueno, que te respete Que te quiera, que me respete Que sea guapo Que sea guapo Importante Importante, sí ¿Cómo te gusta el hombre? Moreno, rubio, colorido Alto No sé No sé Y en verdad que me sorprendan Que me sorprendan Uno siempre tiene que probar cosas nuevas Un hombre con experiencia, por ejemplo, como Ramón Me gustan los hombres con experiencia También los hombres con juventud También Una mezcla Puede ser los dos Un día uno, otro día el otro Pero que tú has estado con hombres, claro, mayores Que sean como contenedores ¿Tiene que ser un poquito eso? Como apapachadores Quizá el hombre más joven Todavía está un poco en otra onda No necesitan contenedor Ahora yo no necesito tanta contención ¿Qué necesitas? Que te hagan reír Necesito que me hagan reír Necesito que me hagan cariño Que me abracen Yo soy súper así como De abrazar Y hoy, sí Súper Soy como niño, ¿cachai? Como que me aguanten esas cosas Porque soy como media niño Así como inquieta Como niño con conejo nuevo Así que eres celosa ¿Eres celosa o no? No Nada Era celosa Cuando era más chica Pero ahora no